Y ya está en nuestro poder la determinación del jurado festival para las canciones triunfadoras de este año 1979. Junto al sonido de la orquesta del maestro Horacio Saavedra, en un instante estaremos revisando la nómada de los triunfadores de este festival internacional de la música. Y ya sé que me entrega una canción, pero hay un lugar donde olvido floreció. Certificado. Irma Naranjo Guaglia, notario público de Viña del Mar, certifica que hoy, 12 de febrero de 1979, el jurado del XX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, integrado por Fernando Ubiargo, Bebu Silvetti, Nidia Caro, Luis Sigal, Ricardo Cochante, Tomás Fundora, Susan Stevens, Mariano Casanova, Paloma San Basilio, Morris Albert, y Pedro Vargas, ha determinado los siguientes premios. Mejor arreglo musical para este año, votación de la orquesta festival. Cada uno de los maestros ha emitido su veredicto, que favorece a Estados Unidos de Norteamérica, y a Donna Hightower con la canción Nunca Cambies. Hace entrega del galardón Isidore Handler, director artístico del Festival de la Canción de Viña del Mar. Recibe el premio el maestro Javier Iturralde, director de la orquesta de la canción de los Estados Unidos, con el aplauso de la Quinta Vergara. Mejor intérprete nacional. Ha recaído en la persona de Andrea Tessa. Hace entrega del premio el vicerector de la Universidad de Chile de Valparaíso, general en retiro, don Ramón Salinas. El saludo para Andrea Tessa, mejor intérprete nacional en Viña del Mar. Premio al mejor intérprete extranjero. La determinación del jurado festival ha favorecido a Chung Hoong Hee, representante de Corea, con la canción Un Hermoso Día como hoy. A Andrea del Galardón, Liliana Mann, directora nacional de turismo, y Vicente Gaponov, vicepresidente ejecutivo de la comisión organizadora del Festival Internacional de Viña del Mar. Jong Hoong Hee, intérprete de Corea, mejor intérprete extranjera en esta vigésima edición internacional de Viña del Mar. La nómina de las canciones triunfadoras para esta noche de festival. Tercer lugar, en Viña del Mar, país, Chile. Título de la canción Promesas, del autor Juan Carlos Duque, interpretada por Juan Carlos Duque. Hace entrega del galardón, la gaviota de plata, símbolo de los triunfadores, el señor Nantaroch, presidente de Radio Portales. Juan Carlos Duque, autor e intérprete de la canción chilena, cuyo título es Promesas en Viña del Mar. Don Hernán Daroch, en representación de Radio Portales, hace entrega de la gaviota de plata y además le vamos a entregar María Graciela el símbolo, la muñeca que identifica a Viña del Mar, esa muñeca mirasol que es un poco el cariño de la ciudad jardín y que ha nacido en este año internacional del niño. En Viña del Mar revisamos el tercer título de este festival, la canción Promesas que dirige el maestro Horacio Saavedra y que ahora canta Juan Carlos Duque para ustedes. ¡Gracias! 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 Tu voz murmúe de tristeza un canto de soledad Soy un mar en un desierto y no tengo a quien amar Amar no es cosa de uno, es algo entre tú y yo Tú te fuiste, ahora estoy, ya no siento más tu voz Murmullo de tristeza un canto de soledad Muchas gracias Chile, muchas gracias Gracias Horacio, gracias Jurado, gracias Chile, gracias Antonio Juan Carlos Duque, autor e intérprete de la canción ¿Qué se siente? Primera vez que estás en Viña del Mar Y este es el aplauso de la Quinta Vergara para un triunfador Se siente una cosa acá adentro, no sé cómo explicarla, no hay palabras Es como una ansia, una angustia rica Es exquisito, se lo digo a ustedes Ojalá que estuvieran todos acá Viña del Mar saluda al tercer lugar en este festival Por estar con nosotros, muchas gracias Juan Carlos Duque